El debate 2006 conquistó el campeonato de la Liga Estatal de Fútbol Sub-11, los mochitenses superaron dos goles por uno a Barleón Alameños de Culiacán. La cancha 1 de la unidad deportiva IAPAC en la capital sinaloense, fue sede del partido por el campeonato. Por lo realizado en la fase regular, los pupilos de Miguel Castillo saltaban al terreno de juego como favoritos, aunque el hecho de jugar en casa, era un aliciente importante para Barleón. Aunque la primera parte tuvo aproximaciones de ambos equipos, el gol no llegó, situación que cambió para el complemento. Fue al minuto 38, cuando Sabdiel Ruiz filtró un balón por el centro de la cancha para José, Maza, Ulloa. El arquero capitalino salió para intentar terminar la jugada, pero el refuerzo mazatleco le punteó el esférico y mandó el balón al fondo de las redes para el 1 a 0. Los rojiblancos no se conformaron con la mínima ventaja y mantuvieron su planteamiento ofensivo, en busca de más anotaciones. El 2 a 0 llegó al minuto 49 en una jugada a balón parado. Oscar Espinoza cobró un tiro libre a unos metros por delante de la media cancha cerca de la banda izquierda, con un potente disparo que entró por la parte superior del marco. Los mochitenses tuvieron más oportunidades de ampliar el marcador, pero les hizo falta mayor contundencia, ya en tiempo de compensación, los capitalinos lograron el descuento. En una jugada por la banda derecha, mandaron un centro a la llegada de Ángelo González quien cerró la pinza, mientras que la defensa pedía un fuera de lugar. Los campeones alinearon a Glenn Avila, Francisco Guerrero, José Lares, César Arredondo, José Ulloa, Jesús Montiel, Damar Luque, Sabdiel Ruiz, Iván González, Óscar Contreras y Óscar Espinoza. Por los subcampeones jugaron Irwin Zamudio, Luis Samano, Emiliano Merino, Ilich, Ruiz, Ángelo González, José Baez, William Lugo, Ángel Pérez, Jesús Lozada, Duilio Arizmendi y Jesús Dimopoulos. En esta nota, fútbol infantil estatal sub-11.